Año Axial Año Axial Año Axial No me nace loco inconsciente, qué mal puede hacer Es mejor borrar mi memoria, que hacer no entender A dormir para siempre, a dormir otra vez A dormir entre sombra y peste, si así lo quieren Si no quieres ver Año Axial Cuánto probé la historia, cuánto amor al poder No habrá bala, misil ni bomba, en su ideal vivir La boli para siempre, la mentira es su ley Sé que visten de monjas siempre Y este es un burdel Y este es un burdel Y este es un burdel Año Axial Y este es un burdel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video